Platícanos por qué no te gusta tu peinado. Porque parezco un pendejo. ¿Qué opinas? A ver, explícanos bien. Explícanos bien la cuestión del peinado. ¿Qué es lo que pasó el día de hoy? Ah, porque las mamás la tiran acá, arrollan el barrio y me aventaron un tiro después. Y luego, ¿qué es eso que se me dejan del ojo moro? A ver, platícanos muy bien. Platícanos bien. A ver. Leonardo terminó su prueba de peinado. Y aquí a todo el público presente le gustó. Sí, le gustó el peinado. Todo el mundo lo aprueba muy bien. Fanny, todo el mundo. Chaparra, ¿tú apruebas el peinado de Leo? Sí. ¿Ves? Ok. Y ahora regresamos a Leonardo. Y Leonardo nos va a explicar qué es lo que pasó. Ah, no me gusta. ¿Por qué no? Pero habla bien a la cámara. Ah, porque la mamá la tira carro y le vamos a meter un tiro allá en el barrio. Y la mamá, que tal si me dejan del ojo moro. ¿Y si te tiran carro a fuerza, te tienes que echar un tiro? Pues sí, güey. Pues nos vamos a andar tejando. ¿Por qué? Pues no sé, porque no me gusta. No, pero tú, güey, ¿no los puedes tirar a León? A ver, explícanos. Explícanos bien. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Parece qué? Parece un pendejo. O sea, ¿tú crees que el aspecto visual tiene que ver con la inteligencia de las personas? Ah, el pelo, güey, yo qué es mi pelo. Pues el pelo tiene que ver con qué tan inteligente es uno o no. ¿Por qué? O sea, yo que no tengo pelo, ¿qué? Ah, pues estoy atentos de nacimiento, güey, así. No, güey, ¿cómo voy a ser de nacimiento? Yo nací pelón, pero luego sí me salió pelo. Explícanos, Leo. Te estoy dando tu oportunidad de defenderte. A ver, si me convence, te dejo. Convénceme bien. No, pues no me gusta porque parezco menso, güey. Al chile, güey, parezco payaso, güey, así, güey, que sé esto, güey. Claro que no, güey. Te pareces a un skater muy famoso. Ay, me gusta un skater. Sí, de patinetas. Hermana, dice que parezco un pendejo. ¿Quién? Pues todos. No, Leo. Bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no te pones una gorra? No tengo las peñetas. ¿Y por qué no usas la que yo te preste? ¿Cuál? Ya se la devolví. ¿Otra que tengo aquí arriba que me acaba de regalar el paisa? Sí, no me gusta nada. Ah, o sea, nada te gusta. Ah, yo qué me gusta. O sea, cuando estás en el jale y te dicen, a ver, Leonardo, haga esto. Ah, pues no me pongo a jalar y nomás ando mandando a los trabajadores. Cuando andas cortando ahí la lámina, le dices a la lámina, ay, no me gusta la lámina. No, nomás doblo, güey. Bueno, cuando andas doblando, que dices, ay, no me gusta la lámina. O sea, esto es trabajo, güey. No, pero allá es otro rollo allá, güey. Pues allá no me pintan el pelo, güey. Pero es trabajo, güey. Un actor se prepara, ¿no? Sí, pero no está un poco muy bañadote, güey. No está bañadote, güey. Ah, hombre, ¿cómo es que no? No, güey, al revés. Mira, vas a poner una moda, güey, en la nueva. Todo depende de tu actitud. Si llegas aquí como el mero, mero chidote, güey, te la van a pelar. Si llegas ahí todo aguitado, van a decir, ¿qué te pasó, güey? Y ahí te van a tirar carro. Como quiera, man, a tirar carro. Bueno, ¿por qué? Bueno, si no quieres, quieres no ir para allá para que no te tiren carro. No, no, no. Yo no me hallo en otras casas. Ah, o sea, todo es un problema contigo. El pelo que te da en la casa, la gorra que te ofrezco no te gusta, tampoco te ofrezco llevarte a otra casa tampoco te gusta, el color del pelo no te gusta. A ver, ¿todo es un problema? No, pero nada, güey, el pelo nada, güey. Sí, mi pelo nada. Otras cosas sí, güey, pero así que me dejo el pelo nada. ¿Cómo se va a ir? Bueno, yo estoy dando el derecho de que te defiendas y nos convenzas bien, pero nada más estás ahí como chamaquito diciendo, no, 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 no. Explícame bien. Ah, pues no quiero así tener el pelo un reino, no sé, güey. Bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a darle unas días de prueba a ver si te acostumbras. Nah. Oye, güey, tienes que ceder en algo. Nah, me voy a acostumbrar. ¿Cómo sabes? A todos se acostumbra uno. Nah, yo no. ¿Cuánto que en tres días te vengo aquí tirándole carro a todo el mundo y ahí con el pelo? Bueno, o a poco vas a estar así todo triste toda la película con ese peinado y ya no vas a poder actuar. Nah, pues si no me gusta, pues a mí me parece que ya va a perder. Pero acuérdate que el personaje de repente también trae gorra. ¿Qué? Ya no hay que decirme, hay que decirle verdad. No. Me gusta el que deje el pelo así. Tú eres el que no nos está sabiendo qué decir, nada más dice no me gusta, no me gusta. Explícame bien. Ah, pues no me gusta, güey, no sé. Sí, pero hay cosas en la vida que no gustan, pero qué. Bueno, es mi, ¿cómo se llama? Mi estilo, ¿a qué sí, güey? No sé, eso no es mi estilo, güey. Pero, pero eres actor, güey. Sí, pero también soy actor, pero tampoco no fui bañado de acá, porque es una mala pintana. Cuando te dice alguien algo, tú dices, mira cabrón, tirame carro, es porque estoy actuando. A mí me van a pagar chido. No, güey, pues tienes que aprender a saber que estás actuando. Es parte del trabajo, güey. ¿Eh? Hasta con mi tía me va a venir peleando, vas a ver, porque me va a tirar carro y... Acá. ...